jajajajaj hasta ahorita se que le dicen gallo al murro ese wey no traigo ferias pa nadie patrocinó ahora en vivo me abandonaron me abandonaron le voy yo digo que va a ganar el niño ya va a empezar la callada señores acomodense vayan destapando los botes el marcador final puede que le atine el cuadro que quieras el numero hay tantas el numero hay tantas el numero hay tantas saludo dice para aca mi compa jesús mi compa jesús mi compa jesús guerrero para toda la raza tiradora de navolato sin aroa como no un saludote perro y aca tambien estoy en persona que me van a dar que me van a dar chavas si no no habian pagado las lamparas no quieren prender por eso empezaste ahorita entonces si el niño llega compa reinaldo leiva estamos en guasave sinaloa méxico viejo es en la colonia tierra y libertad saludo mi chaval saludo mi chaval saludo mi chaval hay ganadoras hoy anda dando 80 el patito le va al chino el patito le va dando 80 ya sabrán en esta no hubo nada en la primera no hubo nada en la primera no hubo nada no 5 pesos el patito la 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 Bigoyo, te estoy robando de ir para... ¡Ven, chino! ¡Ven, chino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, chino! ¡Ven, chino! ¡Ven, chino! ¡Mario! 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 Hay que compartir, hay que compartir mi gente, la transmisión. No, pues si eso dice su hermana del chavito Ya sabrá Saludos, saludos Saludos, compa José Luis Hasta hermosillo, como no, viejo ¡Sacen las pesuñas! ¡Sacen las pesuñas, chivo! ¡Quítenlo! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 El chino le cortó la melena y dice que es otro chino Ese chino no es chino Ese trae la melena que parece Trampa Nosotros estamos en chinito Y a los pobres le van a dar comida Si llegó este chino no le quieren dar comida ¿A quién? Al chino ¿Si eso? 2 a 2 2 a 2 señores Saludos compa Cebollo Anda volando el chavo No se mira la grava esa mano No puedo moverlo para allá Es que está bien el ángulo de aquel lado de la grada Pero la raza de ahí no deja ver No puede ser perueno Dinero ¿Es lo que agarra? ¿Está por eso? ¿Cá? ¿Lo que busque? Acuérdame Adiós Si tiene alcance ese loco ah güey Tiene mucho alcance el gol pero Saludos hasta Michoacán El que junte menos es el que manda ¿Por qué nunca quieren decirle cuánto es la cariada? Esos de Oaxaca me estaban amarrando una mía de 50 Pero por qué nunca quieren decirle Cuidado Queilani estamos aquí en Guasave Sinaloa México Colonia Tierra y Libertad ¿Ya lo ha tirado? ¿Ya lo ha tirado? Vamos a grabarlo No lo voy a hacer para atrás No lo tiran Saludos ¿Dónde te va a pelotear güey? Para el compa Félix Que se acaba de conectar Dice por acá Desde el abuelo ¿Dónde está? De parte de su amigo Vladimir Ramos ¿Qué onda Vladi? ¿Está jugando el niño güey? ¿Está jugando el gallito? Le recuerdo la cariada señores Es Chinito, Chava Chavita, perdón Y Ligotes Para Niñón, Gallo y Villín Va libre el Niñón Lo están dejando libre Bigote, le falta un caldo ¡Feliz bigote! ¡Feliz bigote! ¡Feliz bigote! ¡Feliz bigote! ¡Feliz bigote! Saludos, saludos, compas Aboyo Hasta Patzingán, como no No sé, viejo, pero El chaval dice que anda afuera Va en el avión, así que agárrense Donde llegue, porque va con todo Mi compa Ahí donde aterriza el avión Ahí va Va a llegar remangando Ahora ven a las seis A mí, que lo van a querer 7 horas y van 7 horas y van 1, 2, 3 2, 3 Ángel Ruiz, estamos pensando Hacer un video De todas las reglas De la careada Para que la raza que no sepa Las reglas Ahí se pongan más o menos Son dos para bigote, dicen Le falta el bigote, le falta un caldo Con todos los meresteres Tiene, tiene 7-5 arriba el niñón, señores Malas a malas todavía 7-5 arriba el niñón todavía La estatul Ese se la copió al güero papas Saludos hasta Guerrero Pero, pero fuiste Fuiste ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos, compa Valens! ¡Hasta Tijuana! Se pone perrón viejo Los jueves aquí Repito la cariada Son niñón, billín y gallo Para chinito Bigotes Y chavita Van dejando libre el niñón Saludos, saludos compa Taperico, como no Compa Brandon, como no Aquí están todos los grillos A los bellos patitos Saludos compa Regino Ya no se han dejado venir para acá Saludos hasta Costa Rica Está mi compa Regino, gran jugador también Saludos, saludos compa Ángel Hasta por allá, hasta el rancho La campana, como no La campana es A un lado de Escuinapa Porque hay un rancho que se llama La Campana O no sé si sea ahí Saludos compa Jesús Puro Badiraguato, como no viejo Ánimo Pero están yendo a los puntos del gallo No lo está haciendo Saludos, saludos Saludos para toda la raza de Michoacán Desde Los Ángeles Le dicen por acá Aparte de su amigo Kiri Medina Saludos también para la raza del calmanero Viejo, por la cantidad No se lo sabría decir Se juega Del que junte menos 6-7, 6-7 señores lacariadas Arriba Niñón todavía No vino la doña Gritona Ahora está muy solicitada Ves que está jodida la doña Saludos compa Julio García Hasta la Vega Nevada Como no Con lo que me gustan los casinos A ver que bien Conozco Las Vegas Chino 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 al ladito del CREA Saludos, saludos para San Antonio, Texas Saludos, 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 saludos 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 Saludos por Compajoel hasta Ogregón Donde hay también jugadores buenos Por acá Compajoel Hay la raza que está Escuchando la transmisión Que diga Compajoel Donde está la cancha para que los visiten ahí Les repito La careada es Niñón, Villín y Gallo Para Chinito, Bigotes y Chavita Van dejando libre el Niñón Cambio Saludos Compa Francisco Como no viejo Le va el saludón Ya cambiaron Ya cambiaron señores Ya cambiaron Cárez, dame un paro Estas cuentas del video Dime El total son 16 El primero que haga 8 puntos cambia la cancha Gracias Jerez Saludos compañero, el chava anda de viaje Saludos para el cariño, gran jugador también el cariño Ya no juega ese güey, lo manda a la vieja ahora Yo no sé, me dijo el Eric Colonia Tierra y Libertad, compa Martín Hey si no la dan no la pares güey, si no la dan no la pares Saludos compa Ramón hasta Michoacán, como no viejo, ánimo Saludos para el güero papas Servicio de meseros, güero papas No se va a arrepentir Niño, niño, niño Fíjense, esos meseros del güero papas Acetan estéreos, cadenas, bocinas Lo que caiga Coche, gallina, lo que caiga ¡Puibos hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias adiós! ¡Gracias adiós! ¡No se viene maura, no se viene maura, no se viene maura! ¡No un examen torneo Severo detrás deありがとうございます! con paracio cuando me inviten viejo la neta yo voy con mucho gusto les recuerdo están jugando niñón bigotes y chavitas para niñón bigote y gallo van dejando libre al niñón compa sebastián salud para la grandota salud para los patrocinadores me escondieron ahora no van a ver van a ver salud para mi compa jesus salud para mi compa chiquis y el chamoy chivo no el chiqui no el chamoy si es chivo donde están en que escuela en la fada o que ah pues ahí mírenla mírenla ah Saludos, saludos Saludos, saludos En la colonia Tierra Libertad, Guasave, Sinaloa, México Van una a una Buena, buena ya Una a una Güero Papas, meseros Por excelencia, patrocina Las Cariadas, la Cariada va Una a una, buenas abuelas Servicio de meseros, Güero Papas ¿Quién es el cariño? El camarada ellos El camarada ellos Ah, a lo mejor ese Es el que dicen ellos O yo digo otro Saludos, saludos Compa, Compa, Carmelo Con cariño, Berito Madre, se refalaron Saludos Saludos para mi compa Pulga Flores Que está viendo la transmisión Dicen por acá Hasta el Rojo Gómez Como no De parte de su compa Eder Flores Un saludo a este perro Saludos al picolín Picolín Palacio Chava, con ese saque No le vas a hacer nada Tira el tirador Una a una Una a una La Cariada Una a una Buenas a buenas Está buena la Cariada Otro punto que se le va al Niñón Le están fallando Le están fallando Los jugadores al Niñón Saludos 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 para mi compa Kenito De parte de su amigo Roberto Dicen por acá Saludos Saludos compañero Alberto Ánimo viejo Saludos para toda la raza Una voleibolera Del monte de California De parte Del pelón de Michoacal Dicen por acá Su amigo Junior Ortiz Ese tiro que hizo un niño Guay Ya no Se me fue a bombe Atrás de la ronda La bola como 5 meses Estaba muy tenso Lo que la pinta Ya no 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 Es que estaba tirado Y le quedó ahí wey No Estaba tirado Y que se le empezó a volar Ehh Es mal VG no pensó que se le hubiera pasado Si no se le hubiera dado bien Allá Combinador Los otros Estás arriba el niño todavía Con la de palos ¡Si! Estás habido una publicación que lo están viendo Le están dando salud a un burrón Le damos una feria cada semana para el equipo de fútbol que ponga Servicios Meseros, Guelopapa y Barra de la Vida. Aquí le estamos mandando un saludo. Ahorita le ponen un saludo para los Servicios Meseros, Guelopapa. ¡Bigotitos! Se van arrastrando. Es raro que se tire bigotes. No, no, no mira esa callada. ¿Nunca la viste jugar? No. Esa vez, ¿cuál es que le tiran con las mangueras? No, 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 no. ¡Raya para el niño, fíjelo chico! ¡Raya, raya! ¡Raya! ¿Cómo va? ¡3-1! Servicio de Meseros, Guelopapa, le dice el marcador. ¡3-1! ¡Arriba el niñón! ¡Buenas a bueno! ¡Felicidades! ¡Papau! Madre para Barra, pero tira y libre con... La limpiea y tiro y cuerdos. ¡Este es quien es? ¿Cuñor Ortiz? ¡Savi! ¡Quita el bote! ¡Papau! ¡Compas! Estamos aquí en Guasave, Sinaloa, México viejo. Colonia, Tierra y Libertad. No hay chocas Esa es la ventaja Bueno, es que la raza está Que dice que la ventaja es que el niño lo dejan libre Si, pero de donde lo va a alcanzar el niño Que es el monstruo, arriba Saludos compadre Vengase para acá, aquí lo atendemos Ah, esto si pueden tiro Tiro cochino Tiro libre Esa es parte de ella O sea, lo que ha habido Ustedes dicen por rosa Ah, es por molo No anda, no anda combinando el gallo, eh La neta Saludos, saludos compadres Saludos compadres Tres a uno señores, la cariada Arriba el niñón todavía Buenas a buenas La raza que va llegando, acomódense Porque viene lo bueno todavía Saludos compadres Freddy López Hasta Los Ángeles, California Al club del pájaro caído Como no, un saludo perrón A los viejones macanudos dicen por acá Oiga tu madre Que se la lleven haciendo el candado Que se la lleven haciendo el candado Dicen Un saludo a mi tierra Saludos para allá Saludos para allá Estamos mucho Y el Pablo Álvarez ¿En qué colonia? Saludos Wendy Saludos María Fernanda Estamos acá en Guasave, Sinaloa, México Saludos a todos los peluqueros perrones Allá en la barbería Alonso, como no De parte de su amigo Oscar Rubio ¡Venga la cariada! ¡Venga la cariada! ¡Venga la cariada! ¿Tiene algún árbitro? ¿Quién es? Un chito de algo Saludos compadre Juan Hasta Culiacán, Sinaloa, México ¡Venga la cariada! ¡Chava! ¡Venga la cariada, Chava! ¡No me hagas caso todavía! ¡Está bien todavía! 4-3 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 Saludos para mi hija Amy Camila ¡Amo! ¡Amo! Saludos para Nuevo León Viejo Ramón Charles Vengase, vengase Viejo Son bienvenidos ¡Vengase! 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 4-3 4-3 4-3 Va la cariada Arriba el chinito todavía Buenas a buenas Rosalinda López Dice por acá Un saludo a su novio Hasta Mexicali No lo puedo usar López López Abraz 2 votos ¿Tiene un dominante? a dicht El pelo истории Coleben 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 Co rua Coppen Co 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 Saludos, saludos, saludos a Tamazula Andan con todos los cotones ahorita en el carnaval De seguro ya agarraste uno Con Ernesto Durán, ¿ya bailó uno o qué? Enseguida baila dos para dos, viejo Saludos desde Cabo San Lucas, dice por acá su compa Daniel Qué bonito, no levanta niña esa bola Está bien difícil, güey, por el saque que le tiraron Saludos, Copa Brian, ánimo Deja el medio, Jimmy, deja el medio Saludos a toda la raza de Mazatrana, Culiacán, dice por acá Por compa Curri, Valenzuela Saludos a toda la raza del Sabino, ¿cómo no, compa? Toda la raza del Sabino, dice por acá su amiga Anacaren Castro, ¿cómo no? Un saludo, Anacaren Saludos también para toda la raza de la Cancita de la Trinidad De parte de su amigo Roberto ¿Cuatro tres más todavía? Cinco ¿Cinco tres? Cinco tres arriba el Chinito Seis a tres la Cariada, señores Arriba el Chinito Venganse, compa Ramón, aquí son bienvenidos, viejo Saludos, saludos a toda la raza, dice por acá Gandhi desde Oaxaca En especial para su compa JT de Zacatecas, dice Que están al cien mirando las cariadonas No es caso piña voy a llegar por las 4 de la mañana y no hay miedo de tu madre que son de niñón a las manos no agarraste a marido 7-7 se va para el chino 7-4 se va para el chino 7-4 las tiran muy por el filo 7-5 señores se acerca el niñón 7-5 se acerca el niñón señores a dos puntos de largarse la cariada el valor es un valor mi casa viejo de los pocos que quedan pues viene haciendo como hule el balón ese es como hule todavía no se va la trajo niñón 7-5 la cariada miridiana de cervantes no mire tu saludo a ver saludos saludos para toda la raza del burrión de parte de miridiana cervantes como no a mis compas los choyales un saludón perrón un saludón por allá agarraron el 6 no lo hicieron saludos 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 No pasó la bola señores No pasó la bola Saludos, saludos para toda la raza Un saludo para el Maseca Está buena la carriada, todavía no se acaba Saludos, saludos hasta Zapotillo Como no, Mocorito de parte a su primo José Juan De parte de Jesús Rafael Como no, un saludo hasta el perro No, no No pasó la bola señores 7-5 todavía la carriada 7-5 Está buena la carriada No se acaba todavía Saludos, saludos a toda la raza De la campana de su amigo Chayín Araujo Como no, un saludo viejo Saludos a toda la raza A los jugadores de Houston, Texas Como no, un saludote perrón Saquezón de Liñón señores 7-6 A un punto A un punto de largar la carriada de Liñón A un punto 7-6 la carriada Buenas a buenas Ustedes que dicen Se alargan O que onda Si la tiras tú Se alargó la carriada señores Peloteó el Villín El Chinito Peloteó el Villín El Chinito señores Se alarga la carriada Baja 5 Baja 5 Carriada nueva señores 5-5 Servicio de Meseros Güero Papas Por ahí Como unos 18 19 Chava Este Miguel Me tiene nervioso Aquí Unos brincones Pega cada vez que la trae el niño ¿Qué onda Ya yo Copa Felipe Alíste la Isla del Martí Póngalo otra vez viejo ¿Por qué viene lo bueno? Carriada nueva 5-5 señores 6-5 señores Se va arriba el Niñón No pasa la bola el Chinito 6-5 6-5 la carriada Todo chivo Saludos Saludos Para mi comparo El mejor defensa Que hay por allá En Los Cabos Dice Regino Que si tienes el que juega Cochino con Comina Limpia No Por la neta No puse tensión Güey Ahorita va a comentar Otra vez Mala Comina Y la trajo Niñón Fíjate Está sacando La carta Niñón Con esa Comina Loco 6-5 6-5 La carriada Señores Disculpen por el corte De la transmisión Barrio Fuera 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 ¡Aquí está! El estorbo ahí, se quedó ahí ¡Mario! ¡Mario! No siguió la jugada No siguió la jugada ¡Mario! Para la raza que se va conectando Seis a cinco, va arriba el Niñón Después de alargar Una tremenda careada ¿Qué pasó? ¡Mario! Seis a seis, la careada señores Seis a seis, la careada Viejo Tamara Castro Estamos aquí en Guasave, Sinaloa, México Colonia, Tierra y Libertad Aquí está la canchona de Crea No, 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 esta es en la piedrera viejo Donde dice usted Abajo del puente es en la piedrera ¡Mario! ¡Mario! Tiene que meter a la cámara Estar cansado ¡Mario! 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 Tiene que abrir ¡Mario! 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 ¡Oh, Dios! 7 7-6 7-6 señores Se fue arriba el chino 7-6 Se acabó la cariada señores Ganó el chino